Una vez más, por la gracia de nuestro Dios, estamos nuevamente en este bonito programa, la lección de Escuela Sabática que estudiamos, ¿verdad? La Iglesia en Estudio. Y en este bonita día, a nombre del Pastor Víctor Romero, tu amigo y servidor, el Pastor Rafael San Sebastián, te da la bienvenida, ya sea que nos estés viendo por la mañana, al mediodía o en la tarde, que ahí donde estés, Dios pueda bendecirte y que siempre te siga bendiciendo todos los días de tu vida. Hoy, en este día, vamos a ver miércoles 22 de marzo, la lección de Escuela Sabática, la lección número 12, que lleva por título, El Ajuste de Cuentas. ¡Ándale! Fíjense nada más qué título le pusieron. El Ajuste de Cuentas. ¿Qué veremos hoy? Lo que está en el libro, ¿verdad?, de Mateo capítulo 25, lo que empezamos el versículo para memorizar, ¿se acuerdan del versículo 21? Ahí está lo que vamos a estudiar hoy, pero no solamente eso. Para que vayan sacando sus Biblias también ustedes y corroboren con lo que nuestro hermano Gilbert pondrá en la pantalla, ¿verdad?, lo que es la Biblia. Pero si antes de eso, vamos, los invito de todo corazón, vamos a orar en estos momentos para comenzar la lección. Oremos. Padre de amor, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te pido, oh Padre, que en estos momentos en los cuales estudiaremos, oh Señor mío, la lección de Escuela Sabática en este bonito programa, te pido, Señor, pues, que tú seas el invitado especial. Que miremos en qué etapa del tiempo final estamos viviendo y que comprendamos también, Señor, en este día, como dice por título, ¿verdad?, la lección, el ajuste de cuentas. Que nosotros comprendamos, oh Dios mío, ¿cómo nos presentaremos ante Dios respecto a lo que Él nos ha dado? ¿Será que seremos hijos aprobados? ¿O será que hemos de ser reprobados, Señor, porque no fuimos fieles ante Dios? Que cada uno de nosotros disierna completamente lo que es y lo que estuvo haciendo y lo que está haciendo, Señor. Y que en esta lección pueda ser de bendición para nosotros. Bendígalos grandemente a mis hermanos que nos ven y que también nos escuchan para que juntos meditemos y comprendamos y que ellos, aparte de esta bonita lección, puedan seguir investigando más. En el nombre glorioso de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar esta lección, miércoles 22 de marzo, el ajuste de cuentas. Como cuando uno va y le hace, le pide uno, ¿verdad?, cuentas a nuestros hijos, los que somos casados, cuando somos empleadores, ¿verdad?, le va uno y pide uno cuenta a nuestros empleados. Y si yo soy empleado, pues tengo que darle cuenta a mi empleador, ¿verdad? Vamos a ver ese ajuste de cuentas. Nos pide la lección de este día que leamos Mateo capítulo 25, desde el versículo 14, vamos a leerlo hasta el versículo 23 de una vez, por el tiempo, ¿verdad? Pero miremos lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla ahí. La lección nos dice algo muy especial. Ahorita estaremos leyendo eso, ¿verdad?, que nuestro hermano Gilbert nos ha puesto ahí. Pero la lección empieza diciendo esto. Cerca del final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron a solas y le preguntaron lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, ¿verdad? Y dice la lección, Jesús entonces dedica dos capítulos a responder sus preguntas. Está Mateo 24. Pero dice que luego, Mateo 25 habla de las condiciones en la iglesia justo antes de que Jesús regrese. Fíjese, junto antes de que Él regrese, en Mateo 25, dice cómo iba a estar la iglesia. Así que, ahora sí, vamos a ver lo que nos dice Mateo 25, empezando desde el versículo 14. Aquí ustedes lo estarán viendo en pantalla, que empieza diciendo esto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pues fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo estaba contando aquí. El reino de los cielos es semejante a un hombre que Él se fue lejos. Pero, ¿qué hizo con los bienes que Él tenía? Dice que llamó a sus siervos y se los entregó. Versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? Fíjense, ¿a uno cuánto le dio? A uno le dio cinco talentos. Y a otro dos. Y a otro uno. Fíjense, uno cinco, el otro dos, y el otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Estamos escuchando? A cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. No el que era menos incapaz en vez de darle uno le dio cinco. No, sino el que era más capaz le dio cinco. Al que era un poquito menos le dio dos. Y al otro, uno. Y luego dice que Él agarró y se fue lejos. Versículo 16. ¿Qué nos dice? Versículo 16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Ah, este era negociante. Lo primerito que fue a hacer cuando le entregaron los cinco talentos, él se fue a negociar. Dice, ¿y qué hizo? Y ganó otros cinco talentos. ¡Wow! Fíjense, esta persona que recuerda, recuerden que decía el versículo, ¿verdad? Que les dieron de acuerdo a su capacidad. Y este que recibió cinco, dice que se le dio y él negoció y obtuvo cinco. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Fíjense, cómo nos va diciendo la palabra de Dios. Cinco, hace cinco. El que tenía dos, va y también hace otros dos. Versículo 18. ¿Qué nos dice? Versículo 18. Pero el que había recibido uno, fue también y hizo otro uno. ¿Así nos dice la palabra de Dios? No. Fíjense, versículo 18. Pero el que había recibido uno, ¿qué hizo? Fue y cavó en la tierra. Llevó su pico y su pala. Y si estamos aquí, ¿verdad? A lo mejor fue a rentar ahí en una de esas donde te rentan una excavadora. Y ahí fue, ¿verdad? Dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¡Wow! Fíjense lo que hizo este que tenía un talento. Versículo 19. ¿Qué nos dice? Después de mucho tiempo. Recuerden que el Señor el que tenía los talentos les dio, ¿verdad? Se fue de viaje. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¡Ajá! Ahora sí comprendemos el ajuste de cuentas que dice en este día, ¿verdad? Mucho tiempo se fue y dijo, vamos a ver, vamos a arreglar cuentas con mis siervos que yo les di tanto. Versículo 20. ¿Qué nos dice? Versículo 20. Ahí está. Y llegando el que había recibido ¿cuánto? Cinco talentitos. Trajo otros cinco talentos. No lo dijo antes, ¿verdad? Que luego, luego se fue, lo puso a trabajar y dio otro y recuperó otros cinco más. Ahora ya no tenía cinco, tenía ¿cuánto? Diez talentos. Trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Versículo 21. El de la lección, ¿verdad? El que debíamos de habernos aprendido, ¿verdad? Para memorizar. Dice, y su Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ah, ¿por qué? Porque tenía cinco, le dejaron cinco y él lo puso a trabajar y consiguió otro cinco. En vez de que fueran cinco nada más, fueron diez. Versículo 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 22. Llegando también el que había recibido dos talentos. ¿Qué pasó con este personaje que recibió dos talentos de su amo, de su Señor? Dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Eh, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Ándele. Mire, este que tenía dos, ¿de acuerdo? Recuerden que el jefe de ellos, ¿verdad? Como nos dice aquí la palabra de Dios, el que les dio sus talentitos, de acuerdo, sus capacidades le dio. ¿Y este que tenía dos? ¿Qué hizo? Lo puso a trabajar también. Y que al final cuando fueron en el ajuste de cuenta, ¿cuántos entregó? Ahí está. He ganado otros dos talentos. Ahora ya no eran dos y ahora serán cuatro. ¿Y qué dice el versículo 23, queridos hermanos? Su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo le digo? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Eso es para quiénes? Para los dos siervos que les entregaron cinco y le entregaron dos. Lo pusieron a trabajar. Eso es lo que nos dice. Pero, ¿qué pasó? Sigamos leyendo el versículo 24. ¿Qué nos dice el versículo 24 de Mateo? 25. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, dice. Versículo 25. ¿Qué nos dice? Por lo cual tuve miedo. Tuve miedo, Señor. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, Señor, lo que es tuyo. ¿Cuánto le dio? Recibió uno y ¿cuánto le dio? Uno no lo hizo producir para que diera uno más y en vez de entregar a uno iba a entregar dos. ¿Pero qué dice? El versículo 24, ¿verdad? que leímos, pero llegando también el que había recibido talento. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, dice, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Y qué nos dice el versículo 26, hermanos? ¡Ja! Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente que eres, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Versículo 27, dice así, por tanto, versículo 27, dice, por tanto, ¡Ja! Debías haber dado mi dinero, dice, a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y el versículo 28, y 29, y 30, nos dice esto, Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que en esta parábola, queridos hermanos, que se nos cuenta, hay algo muy interesante que las siervas de Dios nos dice. Fíjense, lo que acabamos de leer nosotros en la parábola de los talentos, dice así la sierva de Dios en el libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 122 y 123. Dice esto ella, Algunos creen que los talentos han sido dados tan solo a cierta clase favorecida. Ja, no señor, a mí me diste uno, pues lo voy a enterrar como dice, verdad, la parábola esta, lo voy a enterrar, ahí lo voy a guardar y para cuando venga nada más te entrego el talentito que me diste. Algunos creen que los talentos han sido dados tan solo a cierta clase favorecida, con exclusión de muchos, quienes por supuesto no son invitados a participar de los trabajos ni de las recompensas. Pero la parábola no enseña las cosas en esa forma, lo que acabamos de leer ahorita. Cuando el señor de la casa llamó a sus siervos, a cada uno dio su obra. Toda la familia de Dios, escuchen bien, toda la familia de Dios, ¿qué dice? Sí, hermanos, toda la familia de Dios está incluida en la responsabilidad de utilizar los bienes de su señor. Ja, ¿escuchamos? Todos, encumbrados y humildes, ricos y pobres han sido dotados con talentos por su maestro. No, es que yo no tengo ningún talento. ¿Seguro que no tienes ningún talento o no lo has sabido cuál es tu talento? Porque Dios a todos nos dio un talento y Él espera que nosotros con creces le devolvamos esos talentos, hermanos. Todos, dice, todos, es todos, hermanos, nos dio al menos un talento. Algunos con más y otros con menos, de acuerdo con sus diversas aptitudes. la bendición de Dios descansará sobre los obreros fervientes, amantes y diligentes. Su inversión será existosa y conseguirán almas para el reino de Dios y para ellos mismos un tesoro inmortal. todos poseen facultades morales y han recibido del cielo los beneficios. La cantidad de talentos es proporcional a las habilidades poseídas por cada uno. Su servidor, gracias a Dios, me ha dado muchos talentos que lo he dejado ahorita, sí, pero recuerden, esto es para mí también, así como ustedes lo están escuchando. Y hay que poner a trabajar esos talentos, Dios me va a pedir cuenta a mí y así como a mí por esos talentos que Dios me ha dado, también a ti te va a pedir cuenta por esos talentos que a ti te ha dado y no lo has sabido aprovechar. Que la parábola esta, queridos hermanos, de Mateo capítulo 25 de los talentos nos sirva para reflexionar a todos. ¿Qué talento me ha dado Dios? ¿Cómo lo estoy aprovechando? ¿Será que yo lo estoy poniendo a trabajar para el reino de Dios o lo estoy enterrando como aquel que le dieron un talento? Espero que esto nos sirva, mi hermano, para que comprendas tú la gran responsabilidad que tienes para con Dios de poner a trabajar esos talentos. que el Señor te bendiga, te cuide y te guarde y que ahora puedas experimentar que tenemos un compromiso con Dios, el de evangelizar, el de proclamar su palabra y el de poner a trabajar esos dones y talentos que Él nos ha dado. Nos vemos el día de mañana si es la voluntad de Dios y que Dios te guarde y te bendiga. Hasta mañana.